vamos a chequear ahora la trampa de los mimos a ver si si tenemos algo para eso lo utilizamos para pescar y bajen a chequearla un cojito algo nada el agua la fría y ponerlas allí jenés que la corriente está más suave por allí muchos pescaditos chiquitos ahí tengo la caña para la regla y me dice que estaba mal puesta vamos a ver para que puedan ver mira eso es pan con una piedra en el medio cuatro ganchos bueno escucharon al hombre ese es el del secreto bueno yo estoy aquí aprendiendo pero para eso se trata el show para que ellos vean que esto esto real nosotros no es que vamos a walmart como hace mucho y compraron los pescados y después vienen y dicen que lo pescaron así mucho y terreno y ahora lo que cogí como algunos primos míos hay lo dije muy alto espero que no estén viendo el show donde tú crees el pescado gaby cada vez que adentro al ser lo pueden venir a lo como se llama a este tiraré con un culebra apoyo me Anyway me paga en el agua tiene aquí porque a mí me gusta tirar así vamos a ver ya lo viste viste grande salió hasta en la cámara no hay donde tirar esto y ahí yo que me iba a traer las botas de yo me iba a traer las botas mía de agua y se me olvidaron pero creía que iba a estar más frío como pueden ver por allá de allá también pescan se la jepresa ahí la tiro otra vez vamos a ver seguir esperando oye los canadiangus no es bueno cuando está congelada bueno veremos a ver yo voy a sacar la caña cuando está caliente la horita calienta voy a sacar la caña de ahí y me voy para allí para la esquina ahí debajo el puente la chequeamos ahorita mete la mano ahí jejeje jejeje